Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets, su web financiera de información en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 13 de septiembre. Martes y 13, hay algunos que le tienen miedo a este día y desde luego que hoy no se habrán extrañado de lo que está pasando en los mercados. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde. Y a estas horas pues tenemos zafarrancho de combate en los mercados, vamos por partes, las bolsas europeas bajan fuertemente, alrededor del 1,3-1,4% todos los índices que seguimos. Desplome brutal de Wall Street, mucho peor que las bolsas europeas, menos 3% el SP500, se ha cepillado todo lo que había subido en estos tres días en cuestión de una hora o dos. El Nasdaq baja el 4%, atención, el Russell de pequeñas compañías el 3%. Todo esto como consecuencia del pésimo dato de inflación que se ha publicado en IPC, el famoso IPC, en Estados Unidos, al contrario de lo que había descontado intensamente el mercado. Le ha salido el tiro por la culata al mercado y ha cazado la piel del oso, ha vendido, perdón, la piel del oso antes de cazarlo. El euro, por ese mal dato, pues el dólar está disparándose contra todo y el euro cae 0,98, parecía todo muy bonito, pero otra vez camino hacia la paridad. La libra también se desploma al 1,15. Ya comentábamos ayer que tampoco es que fuera muy optimista yo precisamente con el euro a la altura de esa media de 50. Pues una vez más se la ha tragado. Son ya muchísimas veces, desde el mes de abril, ya por toda esta zona se hacía muy poco recomendable estar arriesgándose y como vemos, pues una vez más ha sido rechazado por dicha media. El bitcoin, siempre un barómetro del sentimiento de riesgo, se está desplomando gravemente, un 6,10% nada menos, y los bonos pues también mal. Al final, si sale malo el IPC, ya saben cuál es la reacción clásica. Muy malo para las bolsas, muy malo para los bonos y bueno para el dólar. Esa es la reacción típica. Como el dólar está fortísimo, pues el oro está cayendo mucho, menos 1,42 y el petróleo pues está asustado por los nervios de unos y de otros y baja 2% hasta los 85,98. Por temores siempre, el petróleo cuando hay estas movidas siempre tiende a temer una demanda menor. Las materias primas se salvan por los pelos porque esta noche han subido mucho los metales en China y esto está ayudando a que por lo menos no se pierda. Estaba ganando bastante antes del dato de IPC. En cuanto a sectores, pues el único que se salva es utilities por los pelos con una subida de 0,24% que tampoco es que estén las utilities muy favorecidas hoy por la fuerte subida de rentabilidades. He cuidado con el bono americano a 10 años que en este momento tiene una rentabilidad del 3,43%. Estamos otra vez en niveles muy preocupantes y de los que a las bolsas no les dejan progresar precisamente, 3,43%. En cuanto a sectores europeos, aparte del de utilities, que es el único que está subiendo, pues habría que destacar las bajadas especialmente de la tecnología. De nuevo volvemos al movimiento lógico. Cuando sale un dato de inflación malo, pues repito que bajan las bolsas, bajan los bonos, sube el dólar y quien más baja dentro de la bolsa, pues es la tecnología, ya que todos estos valores de alto crecimiento, pues son más sensibles a las subidas de tipos. El siguiente que más baja es automoción, menos 1,46%, no, antes industriales, menos 2,15% y después automoción con menos 1,49%. Bueno, vamos al grano. ¿Qué ha pasado aquí? Pues dato de inflación muy malo. Ya saben que llevábamos como, pues desde que empezó a subir el S&P 500, desde el día, esto que día es, el miércoles 7 de septiembre, el mercado se lió a subir y claramente se veía, lo estábamos diciendo en cada análisis de cierre, que los operadores estaban descontando, que por una serie de razones, que no les faltaba lógica, tampoco era ninguna locura, pues estaban descontando que el dato de IPC de esta semana, pues iba a salir bueno y que iba a demostrar que la inflación se había, la inflación había conseguido llegar a una zona de techo. En Europa no, pero sí en Estados Unidos. ¿Cuál no ha sido la sorpresa de los operadores cuando el dato no solo no ha salido bueno, no ha salido tan bueno como se esperaba, es que ha salido fatal? Vamos a leerlo. El dato que se ha dado ha sido 8,3% cuando se esperaba 8, perdón, cuando venía del mes anterior de 8,5, 8,3, bueno, un par de décimas, no se puede hablar de que se ha tocado techo con un 8,3 cuando el mes pasado estaba 8,5, pero es que el descuento era de 8,1, o sea, ha quedado en 8,3 en interanual cuando se esperaba 8,1 y francamente, con todas estas subidas, muchos operadores estaban reconociendo que entre bastidores se había llegado a descontar incluso que iba a quedar en 7,9. Y no, ha quedado en 8,3, en una demostración clara de que no se ha tocado techo. Pero lo malo ha venido sobre todo por la subyacente, porque los grandes titulares del IPC son una cosa, pero para eso está la subyacente, que excluye del cálculo los volátiles precios de alimentación y energía, y esa subyacente pues ha quedado realmente muy preocupante porque estaba en 5,9% anterior, se esperaba una subida a 6,1 y ha subido a 6,3, muy por encima de lo esperado. Claro, ¿por qué es esto tan preocupante? Porque una cosa es una inflación que sube o baja, ¿no?, distorsionada por un factor, y otra cosa es cuando la inflación, lo que tantas veces ha dicho McKelligot y ha dicho Harnett, hasta que se les ha caído la boca a los dos, que el mercado estaba siendo demasiado optimista y no se estaba dando cuenta de que la inflación tenía pinta de ser muy pegajosa. Es decir, de que a lo mejor sí, a lo mejor se puede haber tocado techo, pero que de ahí a que baje con claridad a los niveles que se necesitan, pues ya me encontrarán ustedes. ¿Y qué niveles se necesitan? Pues por lo menos que la subyacente bajara del 4, que es la que está más baja, porque si no, nunca en la historia se han dejado de subir tipos hasta que la Reserva Federal no ha superado, no la subyacente, sino el IPC general, que está en el 8 y pico por ciento. Entonces, claro, como esto no se modere, los tipos de interés no se van a parar en el 4% como se había descontado, sino que se pueden acabar en el 5 o en el 6, ¿y por qué no? Perfectamente. Claro, eso el mercado no lo tiene descontado, se había creado muchas ilusiones, se habían cerrado cortos, se había montado una película impresionante con todo este dato de IPC, y la decepción ha sido tremenda. Es que el dato no ha sido bueno, pero no ha sido a lo mejor tampoco para un desplome tan grave, lo que pasa es que se había vendido tanto, como repito, la historia de que el dato iba a ser buenísimo, que claro, ha sido demoledor, menos 3%. Vamos a ver cómo termina esto, el cierre es muy importante, porque cuando hace velorios de estos y termina cerca de mínimos, repentinos, difícilmente se para ahí, en los días sucesivos siempre baja más, por ejemplo, el día en que habló Powell en Jackson Hole fue un claro ejemplo, ese día se bajó mucho, como ahora, más o menos, se cerró en mínimos y luego aún le quedó un buen tramo de bajada, salvo que se recupere al cierre, que eso cambiaría las cosas, le sería una vela diferente, pero si cerrara más o menos en mínimos, habría que esperar más caídas. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, aquí siempre pasa eso, estas velas que dan la vuelta muy violentamente, o aquí, siempre tienen un margen extra, salvo que al cierre se esté lejos de mínimos, que se note recuperación. Bueno, vamos a ver cómo cierra la cosa. Desde un punto de vista técnico, pues ojo, ojo porque está otra vez amenazando el SP500 con perder de golpe y sin anestesia las medias de 50 y de 100 que había conseguido pasar brillantemente. Si se vuelve a meter por debajo, pues mal asunto, soporte claro en 3.900, y si perdiera este nivel, agua, porque aquí hay mucha gente pillada que se está aquí, además de cierre de cuartos, pues ha habido mucha gente que se ha metido larga y ha tenido que cerrar muy rápidamente, aún hay gente que no se ha salido, en fin, podría complicarse todo mucho. En general, podríamos decir que la fortísima subida de la vivienda, que la tienen aquí, es la mayor subida del precio de la vivienda en el IPC de Estados Unidos desde los años 90, desde los años 90, atención, la subida de la vivienda, la subida de los alimentos y la subida de los cuidados médicos han conseguido, contra el pronóstico del mercado, compensar la bajada fuerte que ha inducido la caída de la gasolina, coches usados y otras partidas que se tenía previsto que caerían, pero no se tenía previsto que estas otras subieran tanto. Repito, que mayor subida de la vivienda desde 1990. Y eso, que si se fijan, miren aquí el título del gráfico, lo que se usa en el IPC no es el precio de la vivienda puro. Si se estuviera usando el precio de la vivienda puro, la subida habría sido muchísimo más amplia y el IPC no estaría en el 8,3, sino posiblemente estaría cerca del 10%. Lo que se usa es una historieta de contabilidad nacional creativa, que es esto que ven aquí, la renta equivalente de los residentes primarios. Este lío que se han inventado es que le preguntan a los inquilinos cuánto pagarían por esa casa sin muebles si la tuvieran que comprar o algo así. En fin, una película que se han montado que distorsiona a la baja los precios de la vivienda históricamente. Siempre ha sido así. Entonces, bueno, le sirve... El resto de países también se han inventado películas similares. Le sirve para distorsionar esto a la baja, si no, pues como digo, sería mucho peor. Aquí tienen esto mismo reflejado de otra manera. Cómo está subiendo la inflación. Este truco que usan ni siquiera es igual a la subida de los alquileres. Los alquileres han subido mucho más de lo que indica este indicador de contabilidad nacional creativa que se han inventado. Tanto el precio de la vivienda como el precio de los alquileres están muy por encima de este indicador que distorsiona a la baja del dato y aún así miren cómo está. Muy interesante la tabla que ha publicado hoy McElligod, donde se ven las posiciones de los CTAs. Como pueden comprobar, a cierre de ayer, ayer también se vio mucho cierre de cortos. Esa fue la razón por la cual las subidas eran tan persistentes y tan duraderas. Cierre de cortos de los CTAs que se mueven en cuestión de horas y sus cortos a cierre de ayer estaban en menos 48%. O sea, 48% corto de la posición total que tienen. Siguientes niveles a vigilar. No van a vender más, no van a aumentar los cortos hasta muy por debajo, 3.700, con lo cual estos cortos se van a quedar ahí. No va a haber presión por parte de los CTAs y no seguirían cerrando cortos hasta que no se superará los 4.195, que con la castaña que nos estamos dando hoy, pues vuelven a quedar muy lejos. Así que no va a haber movimientos de los CTAs en las próximas jornadas. Todo este asunto del IPC, pues lógicamente ha eclipsado todo lo demás, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que en España se ha vuelto a dar otro dato de IPC que sigue poniendo los pelos de punta, 10,5%, cuando se estimaba 10,4% las declaraciones de Calviño del último dato de IPC diciendo que se había tocado techo. Yo ya comenté que me parecía eso un poco demasiado optimista. Ahí estamos, 10,5% de inflación. También bastante mal dato de confianza empresarial del Instituto Alemán ZEW, W, menos 61,9% cuando se esperaba, menos 59,5%. No es precisamente un buen dato. Además, hoy ha publicado Faxet un dato que dice que la rebaja de previsiones para la próxima campaña de resultados, que va a empezar dentro de unas semanas, han rebajado ya 5,5 puntos porcentuales las previsiones de esos resultados en el SP500 desde el 30 del 6. No se había visto una bajada de previsiones igual desde el segundo trimestre del 2020. Este es un factor que los mercados no están teniendo muy en cuenta y que había que estar atentos a él. El gas europeo sigue bajando, esto es un factor favorable en medio de tanta negatividad, y Goldman ha dicho que Europa lo está haciendo bien y que está solventando con bastante éxito el problema de la falta de gas ruso. Ahora, claro, la Reserva Federal, con todo esto que ha pasado, pues se encuentra con el dilema de que ahora el dilema ya no son 50 o 75 puntos básicos. Lo de los 50 puntos básicos ya nos podemos ir olvidando. Ahora el dilema está en si van a subir 75 o si van a subir 100, porque con esa inflación, desde luego que van a ser durísimos. En este momento, los futuros sobrefondos federales descuentan totalmente una subida de 75 puntos básicos y ya le dan, que hasta ayer era cero, hoy le dan un 19-20% de posibilidades a una subida de 100 puntos básicos. En cuanto los miembros de la Reserva Federal puedan hablar, no me cabe duda que van a ser bastante duros. Ahora no pueden porque, como la reunión de la Reserva Federal ya es la semana que viene, tienen un blackout de declaraciones los miembros de la Reserva Federal y tienen que estar callados. Hablando de blackout, hoy recuerda Goldman que el viernes aproximadamente se puede dar por iniciado el blackout de recompras porque se acerca ya la temporada de publicación de resultados y que a la altura del viernes, dice Goldman, ya el 50% de las compañías de Estados Unidos no podrán efectuar recompras. Ya saben que esta es una partida siempre muy importante. Igualmente, ojo con el frente geopolítico, con Ucrania, los analistas muy divididos, hay quienes creen que las victorias que está teniendo Ucrania recientemente pueden acortar la guerra, pero empiezan a ser mayoría los que temen que lo que va a generar es tener a un Putin acorralado, la opinión pública en su país empieza a girar en su contra. Hay quien le pide la movilización general en Rusia, que declare las guerras, ya saben que él sigue con la película esa de la operación militar especial, hay quien le pide su dimisión y lo que temen los analistas es que pudiera revolverse y llevar a cabo algún tipo de barbaridad que, aparte de la catástrofe humana que puede crear, pues también pudiera asustar a los mercados. Así que cuidado con este frente geopolítico que se puede volver a abrir. Un 10 para el indicador adelantado de Cleveland, de inflación, si recuerdan, en el vídeo de esta mañana les comentaba que no cuadraba con ese optimismo que está teniendo el mercado y al final, pues más o menos lo ha acertado. Se ha quedado acertado la... Se ha quedado corto, no ha salido peor de lo que decían ellos, que era ya peor de lo que estaba descontando el mercado. Estos dos indicadores que tiene la Reserva Federal, el de Atlanta para ver el Producto Interior Bruto y el de Cleveland, para ver el IPC, son realmente interesantes, salen gratis en las páginas web de ambas Reservas Federal y merece la pena ir dándoles un vistacillo. Y antes de despedirnos, pues un vistazo rápido al paper y lo veremos el sábado más despacio, el paper que ha publicado Harnet hoy con la encuesta entre grandes gestores de fondos consultando su opinión. Harnet, después de todo esto, ha dicho que puede haber rebotes del SP500 hasta 4300, que es muy difícil que pase de ahí y que él permanece fundamentalmente y pacientemente bajista, no cambia de opinión. Eso sí, advierte de varias cosas, vamos a ir viéndolas un poco sobre la marcha. Fíjense las perspectivas sobre la bolsa que tienen los gestores. Está aquí, es la línea más oscura, la línea azul es lo que está haciendo el SP500. Nunca, desde que se publica la encuesta a principios del 2000, habían tenido una perspectiva tan negativa sobre la bolsa a los grandes gestores. Ni siquiera en la gran crisis financiera del 2008. A tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, sus previsiones sobre la economía ni les cuento. Fíjense a dónde están. Tampoco nunca en la historia, desde los años 90, habían tenido unas perspectivas tan negativas sobre la economía. Como vemos, muy, muy pesimistas los gestores de fondo. No sé yo si esto, por análisis contrario, o sentimiento contrario, podría ser favorable, pero claro, con la que nos estamos dando con la inflación. Esto es lo que a mí me ha dejado preocupado. Dice, el consenso de los gestores, un 79% creen que la inflación ha tocado techo. Demasiado consenso, ¿eh? Con eso de que ha tocado techo. Ya veremos, a ver, 79% opinan eso. Aquí tienen el cash que tienen los grandes gestores. Tienen mucho cash, mucho cash. Nunca habían tenido tanto cash desde lacrisis.com a principios del 2000. Eso, por ley de sentimiento contrario, tarde o temprano puede ser muy favorable para las bolsas. Voy pasando rápido. Y esto, por último, es cuál sería la razón por la cual usted cree que se podría parar la Reserva Federal con las subidas de tipos. Entonces dice que la inflación, el PCE, que es una medida alternativa de inflación, algo más baja que el IPC, cayera por debajo de 4. Eso, de momento, no parece que sea muy posible. O que el empleo estuviera empeorando. Y, como ven, creen que tocará el techo de tipos en la zona 4, 4, 25. Como la inflación sigue así de pegajosa, no va a ser así. El mercado se estaría equivocando porque una buena parte pide 4, 4, 25, pero es que otra buena parte espera 3,5 o 3,75. Y si la inflación no se modera y de momento no tiene ninguna pinta, pues sería mucho peor. En cuanto a qué creen que puede tener más generación de riesgo de cola, es decir, de grandes desplomes, opinan que la inflación. En suma, mercado muy turbulento, con muchísimo movimiento a estas horas, desplome grave en Wall Street, después de que el mercado, que llevaba días descontando un dato de inflación magnífico, no solo no se ha encontrado con esa magnificencia del dato, sino que ha salido bastante peor de lo esperado, poniendo en duda que la inflación haya tocado techo y dejando la puerta abierta a la Reserva Federal para dar muchas subidas de tipos y ser muy duro con este tema a partir de ahora. Muchas gracias a todos los amables escuchantes. Les veo mañana en el vídeo antes de las ocho y media.